Yo ayer estaba, me puse a ver un video sobre un hamster que estaba dándole vuelta a una ruedita y el hamster le daba la vuelta a la ruedita y a la ruedita y yo me reí y yo decía, como ese hamster se entretiene ahí en su jaula, vive en una jaulita chiquitita, pero él se entretiene porque él piensa que está llegando bien lejos. Entonces tú lo ves al hamster ahí y dándole vuelta a la rueda esa y pues participa, dando vuelta y todo, pero el hamster está entretenido. Incluso en el video que yo estaba viendo había un hamster peleando con otro hamster. Todos estaban, ellos estaban peleando por el lugar de la jaula, de la ruedita. Entonces yo cuando veo eso, pues me pongo a pensar cómo se entretiene la gente en una cosa y de momento como que recibía, recibí como una administración y dice que a veces nosotros estamos en nuestra vida dándole vuelta a la ruedita y entonces pensamos que estamos llegando bien lejos y al final nos damos cuenta que no estamos llegando a ningún sitio, que estamos dando la vuelta en el mismo círculo. ¿Tú te has sentido así en algún momento en la vida? O sea, es decir, estoy aquí, me agito, siento como si estuviera haciendo mucho, pero en verdad estoy en el mismo lugar. Sí, yo creo que todos tenemos esa etapa en nuestra vida, porque todos hemos pasado por ahí, sobre todo en el ámbito posiblemente puede ser en relaciones, puede ser en lo laboral, en lo académico, pero todos hemos pasado por ahí. Sí, porque fíjate, a mí me gustaría abrir las líneas telefónicas, hablar con la gente en el 407-930-1160, 407-930-1160. Yo, esto, podríamos pensar que es un tema, pero no necesariamente es un tema, esto lo estoy haciendo quizá compartiendo esto con ustedes más bien como para poder decir y poder tener reacciones de ustedes. Si ustedes en algún momento se han sentido así, se han sentido como que como que dan vuelta, dan vuelta, se quedan en el mismo lugar, porque porque hay una diferencia entre uno salir a hacer, digamos, ejercicio y uno va y camina y uno está caminando una hora y uno puede decir, bueno, pues llegué de tal punto a tal punto. Pero, 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 por ejemplo, cuando tú te montas en una trotadora, tú estás haciendo posiblemente el mismo esfuerzo, te estás agotando igual, pero sigues en el mismo lugar, sigues en el mismo lugar. Entonces, uno dice que si tú te has sentido así, si te sientes así en este momento o si te has sentido así en algún momento y has salido de eso, ¿qué hiciste para salir de esa, de ese lugar donde tú te encontraba? Este es el momento donde necesito apoyo, gente. Necesito apoyo de la audiencia, no necesito espectadores, necesito gente que esté dispuesto a levantar el teléfono y a decir, yo quiero ser parte de ese tema, yo quiero ayudar a otros que están escuchando este programa hoy. Yo quiero, yo quiero ser parte de la solución de ellos y yo quiero poder decirle a la gente cómo salir de la vida del hamster, cómo dejar de ser un hamster para, para convertirse uno en un ser humano y para dejar de salir, para salir de la rueda esa en la que uno ha estado todo el momento de la rueda esa en lo que, en la que uno ha estado sumergido y la que uno no sale. Qué bueno, y le doy gracias a Dios porque hay ya dos llamadas, dos personas que están dispuestas a aportar y a decir si se han sentido así en algún momento y cómo han logrado salir de la rueda del hamster. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Muy buenos días, mamá Iné, un abrazo. Dios me lo bendiga, felicidad en el año nuevo. Igual, igual para ti, igual para ti. ¿A usted y a Israel, le confirme? Héctor Samuel, Héctor Samuel. Héctor Samuel. Héctor Samuel, mucho gusto. Mira, y saludo también a Marili Villatoro que nos sintoniza desde El Salvador. Muchas bendiciones para El Salvador. Tremenda tierra, una tierra muy bonita y de gente muy buena. Adelante, mamá Iné. Pues para mí, don Rey, nosotros estamos en una rueda todo el tiempo. Por más que logramos llegar a donde queremos llegar, nunca logramos, para mí. Porque si uno se pone a pensar, desde que uno nace, todas las instrucciones que le dan para seguir en la vida, después uno trata de seguirla y termina en el mismo sitio que empezó. No sé si me doy a entender. Y no sé. ¿Cómo te sientes tú? Así es que yo me siento, porque cuando uno ya uno cree que todo lo tiene en las manos, mira hacia atrás y está volviendo a depender de las otras personas. Quiere decir que sigue en la misma rueda y no llega uno a ningún lado hasta que Dios llama a uno a dormir. Pero mamá Iné, a lo mejor tú te sientes así en este momento, pero en algún momento en tu vida tú has sentido que has estado fuera de la rueda, que cada paso que tú das adelanta y que no estás dando pasos y rodando en el mismo lugar. No, sinceramente no. Nunca lo has sentido, nunca has tenido esa experiencia. No, no, no lo he sentido porque tal vez he estado tan, tan en sí misma en el trabajo que estoy haciendo que después llego al final y yo digo, pero, ¿qué? Correcto, así es que Dios me lo bendiga, no me sé explicar mejor, así es que Dios me lo bendiga siempre, ¿ok? Ok, muy bien. Bueno, ustedes escucharon a mamá Iné, así es que también voy a dar una palabra para ella. Ella dice que nunca ha sentido que he estado fuera de la rueda, que se ha sentido en la rueda del hamster en todo momento, dando huella ahí en el mismo lugar. Hay personas que quieren mirar en la tienda telefónica, me llamaban, buenos días. Buenas, Ray, Brenda, ¿cómo estás? Buenas, Brenda, ¿tú has sentido así en la rueda? Sí, yo me he sentido en la rueda y no encontraba salida y me llegué a un momento dado a una desesperación que yo decía, Dios mío, esto es vida o muerte, pero no. Bueno, cuando yo hice un cambio de iglesia a una iglesia de avivamiento, una iglesia de fuego, empecé a ver la vida de otra manera, con más optimismo, con más fe, y a pesar de que el problema pueda seguir ahí, tú tienes la fe de que vas a salir de esa rueda. Y ese es el consejo que yo le puedo dar a los hermanos, que busquen a Cristo de todo corazón, que van a salir de ese problema porque Él tiene el control de nuestras vidas. Bueno, ¿tú sientes que has salido de ese problema, Brenda? ¿Tú no te sientes todavía en la rueda? Bueno, yo tengo el problema todavía, pero tengo lo que no tenía, la fe de salir del problema. Ok, pero entonces, ¿cómo tú actúas, cómo tú accionas esa fe? Bueno, yo tuve esa fe de esta manera. Todos los días me levanto sabiendo que el problema está ahí, pero sabiendo que un día voy a abrir los ojos y voy a tener una carta en el buzón o me van a venir a tocar la puerta y me van a dar una carta y voy a ver el problema. Y voy a salir del problema, porque todo en la vida no es eterno. Aún nosotros tenemos que nacer para morir. Bueno, gracias por tu llamada, muy buen consejo. 4-7-9-6-7-9-6-7. El tema de la moda de esta mañana es la que se ha sentido como el hamster, que se ha sentido en una aula, en una rueda, dando vueltas y vueltas y vueltas, y sigue dando vueltas. Pero al final no encuentras, o sea, llega un momento donde alguien dice, espérate, he rodado todo esto, me ha consumido esto, estoy adicado, estoy cansado, me he desgastado un poco de tanto caminar. Y al final de las cuentas, lo que caminó, no llegó a ningún lugar, sino que sigue en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar. Todos en algún momento nos hemos sentido así, yo me he sentido así, yo me he sentido así. Y he sentido, he visto un momento donde camino, el camino es súper rápido, y llego a otros lugares, y siento, todo esto, también es todo lo que pasa, me llegó a este lugar donde Dios me ha traído. Pero en ese momento he sentido que no me muevo, y que me quedo en el mismo lugar. Y yo, La mayoría de las veces, cuando nosotros nos sentimos así, es cuando estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Escuche esto, cuando estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, cuando estamos buscando de Dios, cuando estamos, cuando hemos dejado algunas cosas de las que hacíamos a un lado, para, o las cosas que hacíamos para seguir este camino, llega un momento donde nos sentimos así, donde nos sentimos que estamos caminando, Y incluso, ese es el momento donde llega el cuestionamiento a Dios, donde comenzamos a decir, oye, pero ven acá, explícame esto, señor. No entiendo, explícamelo, pero en fórmula de niño, de dos más dos es cuatro. O sea, ¿cómo es posible que mientras estaba haciendo las cosas del mundo, mi vida corría, era próspero en mis cosas, era, era, hacía todo este tipo de cosas, y ahora que estoy aquí, de momento, pues estoy estancado? Y hay varios ejemplos en la Biblia de, que nos muestran a nosotros, de gente también que se sintió así, por lo que, por lo que no está mal que usted sienta así, sin embargo, vamos a ver el error de Elías. Miren, el gran hombre, incluso, que la Biblia lo muestra como el gran hombre, que ha sido el gran hombre, cometió un error, cometió un error. ¿Cuál fue su error? Quizás del error de él, vamos nosotros a aprender, y vamos nosotros a decir, ok, esto es, este es el botón, este es el código para yo accionar y moverme en la dirección correcta y dejar de estar girando en esta rueda del hamster de mi vida, donde me siento rodando en el mismo lugar. Hay más llamadas, 407-930-1160. Muy buenos días. Muy buenos días, Ray. Hola, ¿con quién hablamos? Con Wanda. Wanda, ¿cómo está? Qué bueno escucharte nuevamente, adelante. Merry Christmas, ¿cómo están todos? Igual, igual, muy bien, muy bien. Mira, Ray, no hay nada más lindo y más hermoso que uno someterse a la palabra. La palabra tiene la salida de todas las aflicciones y problemas y situaciones que el mundo vive. Yo te digo, yo, cuando yo me levanto por la mañana, yo era una que tenía siempre el mismo círculo vicioso ese de hacer la misma rutina, de hacer cosas que yo creía, fíjate bien, creía que no podía hacer. Al yo perseverar y someterme en la palabra y ver que hay soluciones, que la palabra es vida, que te da la solución para tú salir a flote. Porque lo hace, tú sabes, cuando nosotros tenemos un problema familiar, la palabra nos ayuda a reconciliarnos con el marido, con los hijos, a instruir a nuestros hijos. En fin, cuando yo me levanto, yo digo, yo me voy a proponer esto y es mi fe tan grande que digo, vamos a hacerlo y lo hago. Hago cosas que a veces me digo, wow, miro para atrás y digo, yo hice esto y lo hice. En la vida tenemos que tener una fuerza de voluntad para poder lograr lo que queremos y acompañado con la fe. Eso es todo. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Wanda, por tu consejo. Bueno, yo tengo aquí la reacción y gracias, Wanda, el error de Elías. De hecho, lo que yo le voy a compartir a ustedes, yo no, no, no lo planifiqué, no lo estudié. Permite, perdónenme si cometo algún error. Yo tengo mi Biblia aquí y mientras estaba escuchando la llamada de mamá Inés, me puse a orar, cerré mis ojos y le pedí a Dios. Señor, dame una palabra para gente que se pueda sentir igual como yo me he sentido y como muchos nos hemos sentido, sobre todo en Navidad, cuando mucha gente analiza su año y se siente de esta forma. El Señor me llevó una palabra que no entendía, pero leyéndola de nuevo entiendo cuál es el mensaje que Dios quiere que nosotros tengamos en el día de hoy. Yo voy a hacer una pausa, voy a regresar con el código, cuál es el código para nosotros salir de la rueda del hamster y seguir caminando por el verdadero camino y no seguir dando vueltas en el mismo círculo, en el mismo círculo, sin llegar a ningún lugar. Regreso en breve aquí en La Terapia de la Mañana. Gracias. 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 Gracias.